Buenos días, bienvenidos una semana más al vlog semanal Hoy es lunes y por fin, como nos han quitado el cierre perimetral, nos vamos a ir a Ikea Entonces son las 8 y media, nos vamos a ir alrededor de las 9, vamos a ir mi madre y yo Y bueno, ayer estuve haciendo el cambio de armario Que bueno, os he grabado bastantes cosas, no sé que saldrá de ahí porque la verdad es que soy yo todo el rato moviendo ropa Pero bueno, supongo que lo veréis Y nada, eso que voy a comprar algunas cositas que me faltan para terminar de organizar Voy a prepararme la mochila porque me voy a llevar mochila, no me voy a llevar bolso No sé si me voy a llevar la cámara porque la verdad es que pesa bastante Y llevo la mochila ya con bastantes cosas, pero si no, bueno, grabaré con el teléfono Sabéis que cuando grabo con el teléfono se escucha un poco más bajito Pero es que hay muchas veces que es o grabar con el teléfono o ese clip no grabarlo Entonces, bueno, espero que no os moleste Y nada, vamos con la semana ¡Suscríbete! 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 uno que llevaba, que era como tres brillantitos, y el otro día, yo este pendiente lo tengo hecho hace dos años, por lo menos el otro día el domingo me desperté con un dolor en la oreja, y tenía ahí un bulto, y cuando intenté quitarme el pendiente, me empezó a sangrar, yo pensaba que era del que tenía reciente, pero no así que no sé, es que a mí a veces me pasan estas cosas que me dan alergia, así que se ve que me ha dado alergia, me he puesto el que llevaba, y, o sea, fue ponérmelo, y a las dos o tres horas como si no hubiera tenido nada, menuda estornada se está pegando, va a caer la del pulpo, señores madre madre mía y nada me he comprado dos pendientitos, ahora después os lo enseño son de una tiendecita que hay allí, en el centro comercial de la condomina, está justo en frente de cortefiel que se llama cien y cientas que la última vez que fui me compré unos pendientes, seguro que me los habéis visto eran un arito con brillantitos y ahí en un lado llevaba una lunita y en el otro llevaba como una estrella de estas y me encantan, y entonces he ido a posta, porque quería ir aparte de ir a Ikea quería ir a allí a comprarme los pendientes y ya está, voy a esperar que venga mi chico para que me ayude a montar la estantería, porque resulta que en que me he visto de de subirla en el ascensor, o sea de bajarla del coche, de subirla en el ascensor y de meterla en mi casa porque es que me ha costado pesa 35 kilos solo y yo normalmente ese peso lo levanto sin problemas pero hija es que estaba la caja de 2 metros de largo que yo no sabía como pillarla por ningún lado me he visto negra en meterla en el ascensor y luego sacarla y meterla en casa la he dejado ahí metida en medio el pasillo y no quiero volverla a ver hasta que tenga que bajar el cartón porque de verdad que mal lo he pasado y nada, eso que voy a ir voy a ir a cerrar la ventana de allí dentro que tengo el cristal limpio señores vosotros cerráis los cristales o sea, bajáis las persianas cuando va a llover para que no se manchen los cristales porque yo menos estos de aquí del salón los de dentro que claro las que tenéis ventanas abatibles no pasa nada, ¿vale? te da coraje pero bueno lo puedes limpiar fácil pero yo que no puedo tengo que quitar las ventanas sí o sí para limpiarlas cuando veo que va a llover bajo las persianas para que no se me manchen tan rápido porque es que no hace ni un mes que la limpie ¿sabes? y nada que me voy a a eso voy a traerme que truenos no me gustan los truenos por si no se ha notado voy a traerme la mochila que llevaba y os enseño lo que he comprado bueno ahí os he puesto os voy a enseñar fuera os he grabado antes un clip ¿vale? la tienda se llama Espazo Casa porque aquí es que no lo pone ¿vale? he comprado una pinza que me gustan mucho estas que tienen allí lo que pasa es que si la apoyas en la plancha mientras estás cocinando pues se te quema entonces eso es lo que me pasó a mí y hoy me he traído esta no es exactamente el mismo color pero pues también es mono así como un tono pastelito luego he cogido esto que es un separador de yemas y claras de huevo que se lo he cogido a mi suegra que lo he visto y un día recuerdo que dijo pues o que quería uno o que se le había perdido el que tenía o algo así y lo he visto y digo pues se lo voy a coger a ella eso allí luego en el puestecito este que os digo que hay en la condomina he cogido dos pendientitos a ver que os lo enseño son diferentes son diferentes además ahí podéis ver la marca tiene en web también ¿vale? se llama 100 y 100 y he cogido este que es así y este que lleva los tres brillantitos y este es que me voy a hacer un pendiente hola enfócate me quiero hacer un pendiente aquí y entonces quiero ponerme este aquí y el otro para ponerme aquí arriba así que nada pues me he comprado los dos a 8 euros cada uno supongo que esto no me da nada de río pero bueno me lo he puesto la chica en esta bolsita y nada cuando ya se me cure me pondré uno y el otro pues cuando me haga el agujerito aquí que me lo voy a hacer igual con la pistola de Shane porque va de maravilla y es prácticamente igual que la de la farmacia así que prefiero hacérmelo yo en mi casa que por lo menos pues aparte de que eso viene estéril yo le pongo alcohol y es que no me ha dado más problema esto por ejemplo que me lo hice en la farmacia que este que me he hecho yo en mi casa luego os voy a enseñar lo de primar he cogido esta maceta que llevo viendo un montón de tiempo que es artificial ¿vale? seguramente la voy a poner en la pérgola ¿vale? os la voy a sacar o sea la voy a sacar no os la voy a enseñar que que la he sacado para verla pensaba que era más larga no sé por qué en los vídeos ¿ves? aquí igual parece más larga de lo que es no sé porque se ve en las fotos y eso más larga pero bueno yo tenía una de estas normales naturales pero pues nada se me se me puso fea y al final se la di a mi sogra y la tiene estupendo y maravillosa vale y luego de primar me he cogido esta camiseta una camiseta básica blanca diréis Laura ¿no tienes camisetas blancas? sí tengo ochocientas pero me da igual no pasa nada esta es de las de dos setenta y nada pues una camiseta blanca para la colección y nada os lo voy a enseñar antes de que venga porque luego ya supongo se lo probará le he cogido dos camisetas de esta básica se lo he cogido en el principio ¿vale? que a él le gusta más la ropa de allí normalmente los pantones se los compra en Celio pero los han quitado casi todos así que bueno pues hasta que no vayamos a uno pues ya veremos le he cogido dos camisetas nueve noventa y nueve cada una esta sí que no es rosa no es coral no es teja está entre medias luego se la veré a ver a ver qué tal yo qué sé le he cogido la talla M también a ver si le está bien yo creo que sí pero yo qué sé hasta que no se la vea puesta y la misma se la he cogido en azul había otro azul que me gustaba pero digo si se la va a poner con vaquero el otro azul como que no me gustaba y como se lo lleva vaqueros a este chico pues pues nada y le he cogido un vaquero el vaquero veinticinco noventa y nueve pues un vaquero normal cortito normal y corriente estas tallas ahora que han hecho me he tirado media hora para saber qué talla era la treinta y dos la treinta y cuatro la treinta y uno y la verdad es que espero haber acertado porque no tengo mucha idea de esto de la talla pues es que no pueden poner cuarenta, cuarenta y dos cuarenta y cuatro cuarenta y seis cuarenta y ocho no tiene que ser a ver cómo es encima treinta, treinta y dos treinta y cuatro a ver supongo que será igual pero es que me ha no sé la talla veintiséis no sé qué talla es o veintiocho serán súper pequeñas no sé a ver hay cuerpos de todo pero pero nada pues es un vaquerico corto cuando vea si está en la talla pues ya le compraré otro y se lo compraré un poco más claro para que luego pues en el verano que hace más calorcito y le compraré unos chinos así cortitos o algo de eso como va un poco pillado de tiempo digo pues mira ya que he pasado por ahí digo pues voy a mirarle yo la ropa total a él yo creo que le da un poco igual bueno le da igual o no eh no te creas porque es tiki miki con la ropa pero quiero decir que que le da igual que se la compre yo así que si luego no le gusta vamos y lo cambiamos o si no le viene que también puede ser no lo sé y bueno pues esto es todo lo que he comprado que os puedo enseñar lo otro es de Ikea he comprado sobre todo muchas cosas de organización cosas ya pensando en la terraza me he dado cuenta cuando estaba revisando ahora aquí que se me ha olvidado una cosa pero como os decía que él tiene que subir a Valencia pues que lo compre él allí porque es que se me ha ido y bueno traíamos el coche hasta arriba también y no sé si os he grabado pero al final yo no sé qué me pasa lo tengo sumido ya ¿no? pero cuando voy a Ikea siempre acabo detrás o sea siempre acabo yo detrás porque mi asiento siempre me va ocupado con alguna cosa y mira que que lo paso fatal yendo detrás no me gusta yo siempre tengo que ir delante pero bueno nada que voy a ver si recojo esto un poco ah le he comprado un regalito que os lo voy a enseñar lo que pasa es que lo he escondido porque no sé si se lo voy a dar ahora cuando venga supongo que sí por aquí venimos a la oscuridad recordad que está lloviendo y hay que bajar las persianas y esta habitación uy que luz la tengo toda empantanada empantanada llena de perchas ojo porque tengo toda la ropa de verano que saqué para limpiar o sea para limpiar para lavar y nada pues eso a ver donde os pongo os voy a poner ahí un momento se le rompió la pulsera que llevaba él de estas de Xiaomi y le he cogido esta no lo sabe ni nada pero ya veréis que ilusión le hace cuando lo vea así que nada pues pues se la he comprado en la tienda que allí hay una tienda de Xiaomi y le iba a comprar una correa he entrado a buscarle una correa que digo una correa ahora le voy a comprar la pulsera así que nada la tengo que guardar en el armario y luego cuando venga bueno ya he quitado la estantería que está toda torcida para allá y bueno pues este es todo el espacio que ocupaba y lo he quitado antes de que venga mi chico y así cuando él venga pues nos ponemos a montarla realmente es muy fácil pero bueno como yo soy un poco pato para las cosas del IKEA pues prefiero que me eche una Manuel además supongo que para ponerla de pie yo sola no voy a poder porque si me he visto negra para meterla en casa pues imagínate levantarla que encima es más alta que esta porque esta tiene dos metros y la otra tiene dos seis o una cosa así no lo sé y nada pues aquí está he quitado algunas de las baldas las que le habíamos puesto nosotros demás y esas pues no sé luego que él vea cómo lo hacemos pero nada ya tengo todo vacío preparado y listo la verdad es que he visto el vestidor así sin estantería es bastante bastante grande la verdad es que bueno tenemos una cómoda tengo yo de cuatro que aquí tengo toda mi ropa que maravilla sería poder llegar aquí ahora me estoy pensando no ponerme la la esta la tontería porque llego a todo muy bien que maravilla ¿no? y bueno él aquí tiene algunas de sus cosas las otras es que lo tengo todo pues tengo dos lavadoras tendidas y el resto pues está para lavar en cola como yo digo ahí tengo todo ya lo había colocado ayer todo pero nada y aquí tenemos otra cajonera mal pero él se la ha cogido de tres cajones así que nada he aspirado todo ayer de todas maneras pasé por aquí todo el aspirador que había una de pelusas en el vídeo del cambio de armario lo veréis y nada pues así está luego cuando lo termine ya os enseño son las 10 menos cuarto la tenemos prácticamente montada pero aquí en medio del pasillo ahora la gracia va a ser meterla dentro de la habitación y dentro del vestidor por cierto no hagáis caso de las bolsas porque esto es ropa para donar que he sacado con el cambio de armario y eso es basura que he sacado también de ese armario de la habitación esa que había una de cosas para tirar así que bueno pues está todo empantanado porque terminé anoche y esta mañana me he ido y vuelto esta tarde así que pues nada a ver si termino y os la enseño bueno ya tengo la estantería montada nos ha costado muy poco montarla la verdad voy a darle una limpiadita y la voy a llenar me parece que tendremos que comprar dos baldas más por lo menos pero bueno de momento vamos a tirar seguramente la semana que viene compremos las puertas porque además esta estantería lleva el hueco abajo para el rodapié lo cual es una maravilla porque se queda mucho más para adentro y tenemos más sitio nos esto va menos en fin una fantasía así que nada voy a darle una limpiadita con aquí tengo multiusos de Asevi con el olor mío y por cierto estos gotes me preguntáis mucho este es como los chorros del oro es para multiusos vale los tenéis de este la maca son de cristal y la pistola funciona para el rama así que nada voy a darle una limpiada voy a darle una limpiada así ha quedado provisionalmente faltan un par de baldas tengo todavía calzado de mi chico por ahí pero bueno hasta que las compremos pues así se va a quedar la verdad es que es una maravilla ahora me caben todas las toallas en una sola balda cuando antes necesitaba dos así que no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, se me ha derretido, no sé si el hombre de la casa me lo podrá arreglar Pero la verdad es que os digo que no me transmite mucha confianza ahí al secador Pero bueno, en otro orden de cosas voy a maquillarme Que por cierto me he puesto el pendiente hoy, me lo he cambiado Hoy hace 14 días, pero mira, no lo he cambiado Si se me tiene que... En fin, algo, cosa que dudo, pues se me hará Me he puesto la crema con color de Nars Y me voy a poner un poquito Porque no tiene mucha cobertura Y para los vídeos que se vea un poco mejor la piel Un poquito del Pro Longwear de MAC Que es un corrector No os enseño más de cuando me maquillo Porque es que siempre me maquillo exactamente igual Entonces yo creo que os vais a aburrir un poco De siempre lo mismo Ayer no os grabé mucho Porque estuve limpiando A ver, ¿sabéis esos días en los que dices Hoy no voy a limpiar que estoy súper cansada? Porque, bueno, había estado día y medio ahí con el cambio de armario Luego el día siguiente me fui a Ikea Tú sabes, estaba reventada Pero, bueno, pues... No iba a hacer nada Y de pronto entro al salón Y vi el empantane que había Y me puse, me puse, me puse Y hasta quité la alfombra Que por cierto, no sé si verá Pero la tengo aquí En fin, que... Que me pase tres pueblos Limpie toda la casa ¿Qué? La pieza de la discordia Ay, pero no me dejes el... El cable Lo puedo tirar, ¿no? No lo quiero de recuerdo Pues nada Ahí la prueba de que se aprendió fuego Y... Y eso que hice Tela de cosas En que me vi de quitar yo sola la alfombra Porque soy una ansia Y no me puedo esperar que vengan y me ayuden Porque yo quería dejarme el salón limpio Y claro, pues no iba a esperar Dos horas a que vinieran a ayudarme Entonces, pues nada Y como pude, levanté yo el sofá Que mi sofá es que es un... Un mamotreto Gigante En fin, pues eso Que... Se me fue la olla Que yo no sé A vosotros seguro que también os pasa Que si hoy no hago nada Y es el día que más haces Pero... Bueno Es lo que hay Y nada Voy a ponerme ahora a grabar Me pongo un poquito más de corrector Pero solo en las ore... Ojeras Uy, qué maría que las orejas Orejas Os voy a enseñar cosas que me preguntáis Muchas veces Los polvos que estoy utilizando ahora Son los Cristal De Nars Que son blancos Y me los pongo porque si no La cámara refleja mucho Luego cuando me da toda la luz De bronceador Normalmente utilizo El de la paleta de Charlotte Pero hoy voy a utilizar El Laguna De Nars En este formato Que no me gusta Me gusta más el del otro formato Este No sé No me determina Pero bueno Como es el que me compré Pues... Siguiente colorete Igual de Nars El Orgas Y de iluminador Voy a cambiar hoy Y me voy a poner El Whatsapp De Benefit Que hace tiempo Que no me lo pongo Bueno, ahora Para las cejas Gimme Brow De Benefit En el tono 4 Nada Un toquecito Que se queden Ahí bien colocadas Pero ya está Tampoco Hay un poquito De diferencia Pero no se nota mucho Bueno Me rizo las pestañas El rizador Es de Surrat Por cierto Te voy a dar Una lavadita Luego delineador De Benefit Este Es el formato pequeño Pero está en formato grande Lo que pasa es que Pues este creo que me salió O sea me salió No Lo compré en una revista No me acuerdo No sé si lo compré En una revista O lo compré ahí En tamaño pequeño Pero la verdad Es que me gusta mucho Es así de punta De rotulador Así Y me resulta Muy cómodo Tengo aquí otro Que me compré Este de Nabla El Serial Liner Y la verdad Es que no me gusta Es de pincel Que a mi siempre Me han gustado Los de pincel Pero por aquí Se me Se me borra Así que no No lo estoy utilizando La verdad Se secará Y no lo habré gastado Pero es que no Se me borra Y entonces Si se te va a borrar Así se van a quedar Y hoy que Cuando me lo hago A mi misma No soy nada Tiquimiqui Y si quedan un poco Iguales Me da igual Ahora cuando se lo hago A los demás Pero en mi misma Me da Igual Bueno Luego te pones La máscara de pestañas Y no se nota Por cierto Estoy usando La Sky High Esta de Maybelline No está mal Pero No da demasiado volumen Y Como que Prefiero que de un poco Más de volumen Y de labios Últimamente Que además Me lo preguntáis Mucho Me estoy poniendo Este de Nars Que es un Es un Velvet Lip Glide Y es en el tono Bone Que es así Pues un poco de Como si fuera gloss Pero no es gloss Es como una barra Líquida Pero no es fija Pero no es fija ni mate Pues listo Os dejo Que voy a prepararlo todo Y me voy a grabar Bueno ya he grabado el vídeo Que tenía que grabar Y voy a hacer de comer Y voy a hacer de comer Alitas de pollo Que está aquí Mi hermana Y las voy a hacer Con este sazonador De barbacoa Vale Le voy a poner un poquito De aceite en spray Y le voy a echar El sazonador este Les doy una vueltecita Y al horno En una bolsa Le voy a poner un poquito De sal Y les voy a dar Unas vueltas Para que tenga por todo Por cierto Un saludito Para todas las que me decís Que me recoja el pelo Para cocinar Que sé que os encanta Verme con el pelo suelto Pero chica Si no me recojo el pelo Nunca no me voy a recoger Para cocinar Ni que vinieras tú A cocinar aquí Conmigo Ni a comerte Lo que hago Que llevan los pelos limpios Que no los llevan Tengo reinados Pues eso digo yo Porque la gente Es muy tiquimiqui Ni que se lo fueran A comer ellos Que tú dices Pues si se cae un pelo Es un pelo Oiga No pasa nada Le dices Un trozo de uña Y ya te digo Hombre Pues es una asquerosidad Pero tío un pelo Y me acabo de duchar además En fin Lo he dicho Y después En otra bolsa Voy a meter patatas Con este Les pondría barbacoa Pero es que solo me queda uno Y es para las alitas Así que nada Ahora después Cuando lo tenga listo Os lo enseño Buenas tardes Estamos aquí Estoy acompañada Además sale difuminada Hemos estado Esta tarde Que nos hemos ido A comernos un helado Con mi prima Y nada Pues aquí hemos estado Toda la tarde Yo he estado editando Luego cuando hemos vuelto Ella ha estado haciendo Sus tareas Ahí tengo Siempre igual Con el tenedero Pero ya acabo de entrarlo Mira La cena Que nos hemos pedido Una pizza Para cenar Ahora os enseño Sí Pues nada Ya sabéis lo que vamos a cenar Tele pizza Así que nada Voy a ponerme La mascarilla Y Y vamos a A por la cena Pues ya tenemos cena Aunque va a sobrar Porque estamos Nosotras dos Hasta que luego No venga mi chico Más tarde Pero Entonces vamos a poner Como el Kiko A ver Hemos pedido Carbonara Esta creo que es la especial De la casa con champiñones Que está Súper buena Y Como no Barbacua Así que nada Vamos a cenar Buenos días De jueves Ya se está acabando La semana Anoche nos dije Nada más Después de cenar Porque nos pusimos A hacer un directo En Instagram Que entramos ahí Mi hermana y yo Y nada Pues al final Tuvimos ahí un ratico Y luego ya Me cambié Me fui a dormir Y hoy tampoco Os he dicho mucho Es pronto Todavía son las once y media Pero estoy aquí En el ordenador Todo el rato Terminando el vídeo De Bueno vosotros Creo que será El del viernes pasado Para mí es el de mañana Y Y nada Poco más Luego os voy enseñando Me parece Que El sábado Vamos a tener que volver A ir a Ikea Vaya que problema Y Porque quiero Quiero terminar Lo del vestidor Y si no se me va a ir Un poco lejos Así que bueno Os voy enseñando Es la una menos cuarto Me he puesto A editar El vídeo Del cambio De armario Tengo dos horas De grabación Y ni siquiera Lo he terminado Esto es un despropósito Se va a quedar Súper resumido Porque además Pues en los momentos Que estoy solo Moviendo ropa Pues lo voy a poner A cámara rápida Y ya está Pero Dos horas Es que claro Al final Yo pongo la cámara Y yo me pongo A hacer las cosas Pero Solo me preocupo De que no se quede La cámara sin batería Y de cortar Cada X tiempo Para que Para que no se pare La tarjeta De grabar Así que bueno Pues nada Ahí estoy Llevo nada Hasta el minuto Dos editado solo Y como os he dicho Antes Pues igual El sábado Nos acercamos A IKEA A ver si Me meteré primero A ver si han repuesto El stock Porque el chico Me ha dicho Que sí Que de las puertas De De La Billy Van a recibir 120 Y no sé cuántas Pero claro Falta que realmente Entren esas 120 y pico Las que sean O 50 O las que sean Vamos Tienen que entrar Entonces Bueno pues si entran Nos acercaremos A por ellas Y así podréis Tener el vídeo Antes Aunque Tenga que ir Dos veces En la misma semana Porque si no Ya sería Para dentro De dos semanas Y yo creo Que ya como que No pega mucho Ese vídeo Pero bueno Nada Que voy a seguir Para comer He sacado unos filetes De pollo Que compré en Aldi Y eso es lo que vamos a comer Buenas noches He ido por la cámara Que la tenía En la otra habitación Llevo toda la tarde Llevo toda la tarde Preparando El vídeo este Que me buscaría Grabar Mañana Que no sé Si lo voy a poder Grabar Y Que además Me lo habéis pedido Bastantes veces Aparte de en el directo Que hice el otro día Y nada Pues voy a ducharme Porque llevo unos pelos Hoy he estado hablando Con mi peluquera Porque Necesito hacerme las mechas Ya que llevo Una raya Tremenda Y nada No sé si voy a ducharme Y cenar O cenar y ducharme Voy a mirar lo que hay En la nevera Porque como estoy sola Pues Voy a ver lo que hay En la nevera Y si me apaña Cenoya Y si no Pues me voy a la ducha Y luego ya pensaré Así que nada Voy a ver Bueno al final He puesto aquí a cocer Unas pataditas De estas chiquititas Porque Ayer me di cuenta Y mirad como estaban Y digo Pues esto no lo voy a tirar Así que le he quitado Todas las raíces Y las voy a cocer Si no nos las comemos Bueno yo ahora No voy a comer Desde luego patatas Pero Para mañana comer Lo que sea Por aquí tengo Un poco de salmorejo Que me quedaba He abierto Un paquetito de jamón Y creo que a mi chico Le voy a hacer espárragos Con jamón Yo me voy a comer esto Y me voy a ir a la ducha Porque estoy Reventada ya Y unas moras Que quedan aquí 6 Y yo también Me la voy a comer Buenos días No os he dicho nada Esta mañana Pero es que Bueno me he levantado Directo al ordenador A hacer cosas Porque si no Pues no me cunde el día Y conforme me he metido En el ordenador Me he metido En la web de Ikea A ver si habían traído Las puertas Porque me dijeron ayer Que mañana Iban a traer 140 Total que Las puertas Habían llegado hoy Y Primero no íbamos a ir Luego Al final Nos hemos ido Porque Bueno pues Son cosas que pesan Tenemos que ir los dos Así que nada Pues voy a aprovechar Mi chico me va a poner Las puertas Porque ya no quiere Escucharme más Y Así esta tarde Os puedo grabar Bueno terminar de grabar El vídeo del vestidor Y lo tendréis Por la semana que viene Y nada Pues voy a ver si Le puedo echar una mano Voy sofocar No he metido mis zapatillas Porque Igual hasta tengo que quitar Las cosas Así que Pues nada Luego lo guardo todo Ya veréis que chulo Es lo que os digo En las compras De la salsa De estas preparadas Pues hoy Se nos han hecho ya las dos Y en un momento Tengo hecha la comida Y así pues Por lo menos No comemos O pedimos nada de fuera Hoy en este caso He hecho esta de queso Le cueces la pasta Le pones esto Y ale Comida lista A ver voy a enseñaros Lo que hemos traído Hoy de Ikea Que son Nada Hemos cogido las puertas De la Billy Que ya lo habéis visto También he cogido Estos dos platos Que estaban en las oportunidades Son así como Rosita claro Y bueno Pues los iban a retirar Y siempre me habían gustado Así que me he traído dos Y por último Me he traído Esta especie De mesa Auxiliar Taburete Llamémosle X Tengo que decir Que el color No me gusta Es azulón Pero claro Yo lo he traído Con intención De pintarlo Es que claro Con el cartón Bueno Más o menos Lo veis Vale Es una mesa Que yo quiero poner Pues así Digamos Esto sería El sillón De la terraza Y esto ahí De mesa auxiliar Sobre todo Pues para dejar Los teléfonos Cuando nos ponemos A cargar En fin Pues un bote de crema Lo que sea Lo que no sé todavía De qué color Lo voy a pintar Me parece que de negro Pero bueno Ya os lo enseñaré Ya os digo Que es bastante baratito Ha costado 15 euros Esto es de plástico Pero lo otro es de hierro Y bueno Cuando lo haga Pues ya os lo enseñaré Buenas tardes Casi noches Son las 8 y media Y bueno Estoy preparando la cena Nada Voy a hacer un poco De picoteo Porque hoy es viernes Y yo estoy súper cansada He preparado un platito Con salchichón De este Cebo ibérico Y jamoncito Unas almendritas Unas aceitunas Y luego por aquí Tengo Las patatitas Que cocí ayer Que las voy a calentar Y por eso Con mayonesa Con aioli Lo que sea Y me parece que voy a abrir Un botecito de espárragos Que me apetece Y eso es lo que vamos a cenar A ver si viene mi chico Ya de trabajar Y cenamos Y bueno He estado toda la tarde Editando el vídeo Y grabando La parte del vestidor Que ya la tengo lista Ya tengo el vídeo editado Está subido Y todo programado Ya me veis Que voy con el pijama Y todo Voy a enseñaros Cómo ha quedado La estantería Porque Bueno La vais a ver Seguro que la habréis visto ya En el vídeo Porque me parece Que lo voy a subir El lunes Y bueno Pues finalmente Así es como ha quedado No contábamos Con una cosa Y es que Los zapatos Bueno De mi novio Que no tiene un pie Demasiado grande Es un 41 Pero no caben Yo tengo un 39 Y vamos Justito Justito Así que bueno Me he traído yo Mis cosas que tenía En el zapatero Y Y el zapatero Se ha quedado para él Y bueno Pues esto para mí Y nada Ya le hemos puesto Sus puertecitas Y ya está todo listo Y bueno Pues nada Hasta aquí el vlog De esta semana Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos pronto Chao Chau 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 Gracias por ver el video.